La comunidad, lunes a viernes, 6 a 6 y 30 de la tarde, por www.cenurradio.com, el encuentro de dos mundos. Muy buenas, muy buenas tardes, tardes. Bendición completa compartir con ustedes, amables oyentes, la noticia de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Les saludamos en la Coordinación Sonora Masters en un radio, Carlos Vidal Santos y Erick Antonio Ortiz. En la Supervisión Gerencial, Jairo Aníbal Doria. Y en la Dirección de Multinoticias, este servidor y amigo, Edgar Francisco Astudillo. Periódico al servicio de la paz y la comunidad. La grata compañía de Luis Rodríguez. Hoy es viernes, 19 de enero del año 2018. Apenas comienza el anochecer. Recordamos los siguientes hechos que fueron noticia el 19 de enero a través de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el 19 de enero de 1809, nació el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. 19 de enero del año 1817, el general José Chepe San Martín comenzó el cruce de la cordillera de los Andes para la campaña libertadora de Chile. El 19 de enero del año 1937, en España, fue fundada la Radio Nacional de España. El 19 de enero del año 1957, en Chile, fueron sepultados los restos mortales de la ganadora del premio Nobel, Gabriela Mistral. El 19 de enero del año 1966, en la India, Indira Gandhi fue elegida primer ministro. El 19 de enero del año 1980, nació en Buenaventura, Valle del Cauca. La popular cantautora, Maurem Belki Ravírez Cardona, más conocida como Marbel. El 19 de enero de 1995, falleció la cantante y compositora cartagenera, Patricia Terán Romero. Recuerden que falleció lamentablemente en un accidente de tránsito. El 19 de enero del año 2012, la empresa Hitman Kodak se declaró en quiebra y cerró. Aquí en Multinoticias, a esta hora de la tarde, a las 6 y 15, hoy con unos minutos de atraso debido a un trancón de padre y señor mío. El móvil de Multinoticias quedó prácticamente allí, en la mitad del trancón aquel que se forma en la 41. Y ni para atrás ni para adelante, aguante o sencillamente bájese y tome otro vehículo. Bien amigo nuestro, le damos gracias a Dios por su inmensa bondad y por su inmensa misericordia. Por la vida que nos da y tantas bendiciones derramadas en esta semana laboral que concluye en salud, trabajo, familia, techo, alimentación y bienestar. El señor es misericordioso, el bendice a los niños y niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, hombres y mujeres. Amigo oyente, le invitamos a caminar de la mano del señor, a actuar con honradez de manera justa y responsable, respetando los derechos de los demás y cumpliendo elementales deberes. Así construimos paz en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestros entornos. El señor le llenarán sus sueños, sus objetivos y proyectos. Saludo muy especial a doña Esperanza Cuellar que nos escucha en la ciudad de Bogotá y está de cumpleaños, 42 años. Le acompaña el doctor Julio Paterdina, monteriano de Pura Cepa, oyente nuestro, ya me había llamado para preguntarme si íbamos al aire o no íbamos al aire, para que vean ustedes como son las cosas. Que Dios le siga bendiciendo, que le dé largos años de existencia, felicidad y fecundidad. Un abrazo grande. Seis, quince minutos, seis, quince minutos. Estaba precisamente a la espera de la inauguración de la sede conjunta de Johnny Besaile y de Erasmo Zuleta ubicada en la primera, con carrera primera. A esta hora hay bullicio, hay banderas verdes por doquier, música, banda. Conjunto de viento, danzas. Y me confirman que la inauguración con Johnny Besaile y Erasmo Zuleta será hacia las siete de la noche. Vi dirigente de varios municipios del departamento de Córdoba. Y pregunté a algunas personas cómo las había afectado la decisión de la Procuraduría de suspender temporalmente al gobernador Edwin Besaile fallado. Todas, sin excepción, rechazaron la decisión de la Procuraduría. Algunas me decían, a eso es presión política. Otras, acusaban a algunas autoridades de estar detrás de las decisiones. Algunos se atrevieron a indicar que los contradictores políticos estaban igualmente conspirando contra el gobernador. Otras personas afirmaron que todo obedecía a una guerra despiadada y a una conspiración que se le había lanzado a ese movimiento. Los más sensatos, porque había de todo, profesionales, líderes cívicos, comunitarios, ediles, concejales, diputados. Pregunté a algunos profesionales muy cercanos a la gobernación del departamento qué iban a hacer. Yo he oído que la estrategia es la siguiente. Primero, el gobernador no ha sido notificado hasta el momento de la suspensión. Y contrario a lo que se decía y se menciona en corrillos políticos y a lo que señala el desplazado que acaba de llegar. Ah, no, es el desmovilizado que acaba de llegar. El desmovilizado que acaba de llegar. Contrario a lo que se dice en corrillos políticos. Pues, hombre, la suspensión no ha entrado en vigencia. No ha hecho efecto. Esto tiene sus trámites elementales. El gobernador sigue gobernando. Y seguirá gobernando hasta que sea notificado por la Procuraduría. Inmediatamente se ha notificado el gobernador en Invesaile. Sus abogados presentarán de conformidad con la determinación de la Procuraduría que ya se conoce, según el comunicado que leímos ayer. Una tutela. Invocarán los derechos al debido proceso y a la defensa. Esperarán la decisión del juez que conocerá la tutela. Ya han señalado que aún interpondrán también otros recursos en Bogotá ante otras instancias de carácter administrativo. Porque consideran que en el fallo o en la determinación, no fallo, sino en la determinación de la Procuraduría, se violó el debido proceso que ya había aquí una determinación que se había tomado con el gobernador en el sentido sencillamente de aceptar que él estuviese impedido, que había una gobernadora adot que ha venido encargándose de esos negocios y que como lo dicen en un comunicado de respuesta a la Procuraduría, sencillamente la determinación la consideran un exabrupto, una violación al derecho de defensa y al debido proceso y consideran que ha sido desbordada y excesiva. Recordaron que la decisión que resolvió el impedimento fue emitida a través de autónome de noviembre del 2017 y que además de eso fue aceptado el impedimento formulado por el doctor Edwin Bessay Lefayal para actuar como gobernador de Córdoba. Y agregan que como se observa, si ya se había separado desde noviembre del año anterior del conocimiento de dicho caso al gobernador, la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva. Total que eso es lo que está pasando en la administración departamental. Algunos analistas, más políticos que analistas, han sugerido que la determinación que tomó la Procuraduría tiene algunos aspectos que favorecen al gobernador del departamento Edwin Bessay Lefayal en el sentido de que dejan sin piso las decisiones de la Fiscalía o los requerimientos de la Fiscalía al indicar que como podría obstruir la investigación por ser gobernador había que sencillamente dictarle medidas de aseguramiento ya sea domiciliaria o intramural. Pero como ya se le separó del cargo, sencillamente, pues hombre no va a obstruir la justicia. Descartan que tampoco se huele, se vaya a declarar prófugo. Y además de esto, pues indican que no tiene antecedentes ni es un peligro para la sociedad y que cumplidos estos requisitos, sencillamente, a él se le facilitan las cosas y cuando se presente el próximo lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá a la audiencia de imputación de cargos, estaría casi seguro que por el tema de obstrucción de la justicia, por el tema de antecedentes penales, por el tema de que no se va a volar, sencillamente podría ir, en el peor de los casos, a casa por cárcel. Bueno, son especulaciones, ¿no?, que se han señalado. Hoy, consulté a voceros comunitarios, a dirigentes cívicos, también a candidatos a la Cámara de Representantes. Consulté igualmente a diputados del departamento. Los diputados, claro está, del departamento de Córdoba, cercanos a fines o militantes de la ñoñomanía y del busismo, han compartido la decisión de la gobernación del departamento en el sentido de cuestionar el fallo de la Procuraduría. Ya han dicho que, lamentablemente, con una suspensión de esta naturaleza, la institucionalidad en Córdoba pierde norte, en un momento crucial. Luis Gabriel de Giovanni ha dicho que, con una suspensión de tres meses, el desarrollo de importantes proyectos queda, prácticamente, veremos. Se altera y se podrían suspender una serie de acciones que están en el plan de desarrollo y en las ejecutorias previstas para los próximos días. Otros han prendido de las alarmas y han dicho que, si no estaban debidamente contratadas, previstas y definidas algunas inversiones, todo eso queda en veremos. Sin embargo, algunos dicen que no hay por qué ingresar a los túneles del pánico, porque, sea como sea, el gobernador que se designe, primero debe ser de la línea política de Edwin Bessayle, segundo, de su confianza y tercero, debe conocer el tejemaneje de la administración. Se da como un hecho que el mismo movimiento del gobernador postule al actual secretario general de la gobernación, que es un hombre de íntima confianza del mandatario, Roberto Tirado. Y con Roberto Tirado, sencillamente, la administración no se paralizaría. Pero, ¿qué dicen? Desde otras instancias y otros movimientos políticos, algunos dirigentes, el presidente de la CUT, en el departamento de Córdoba, la central con mayor número de afiliados en esta sección del país, Eliazar Pérez, ha dicho que eso se veía venir y que, sencillamente, la determinación de la procuraduría debe conllevar al esclarecimiento de todo lo que se ha dicho en materia de corrupción en el departamento de Córdoba. Eliazar Pérez, presidente de la CUT. Sí, señor. El procurador no nos toma por sorpresa porque ya esto, pues, se venía dando, se venía anunciando desde hace rato el procurador ya había tomado cartas en el asunto y, pues, yo creo que lo más normal es que esto ocurriera porque, como lo dijo el procurador, aquí hay que apartar a esas personas que se están investigando para que no interrumpan esa labor investigativa que se está haciendo en contra de ellos. Por eso, no me toma por sorpresa eso porque era un anuncio que se había hecho por parte de las autoridades y esperamos, pues, que el gobernador sepa o dé las explicaciones del caso para que pueda salir bien librado de esta situación. Bueno, él es Eliazar Pérez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Me decía mi amigo, ¿quién está en sintonía? Dagoberto Álvarez. ¿En qué sector? ¿En qué? Desde Bogotá. Dagoberto, un abrazo grande para usted. Nos alegra saludarlo aquí en la ciudad de Montería. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, cómo no, Edgar. Y está al aire, Edgar. Aquí en Sino Radio, en Multinoticias. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Bueno, hay algunos amigos y amigas que llaman para algunos compromisos y entrevistas previstas, pero bueno, ya estaremos. Estuve muy pendiente de los candidatos a Cámara de Representantes por diferentes movimientos y partidos políticos no propiamente tradicionales que están también expresando sus puntos de vista, sus criterios. Sus criterios a esta hora. Jorge Luis Cordero de ASI. ¿Qué dice Jorge Luis Cordero sobre el particular, sobre esta determinación de la Procuraduría? Dicen que le pareció muy acertada, muy pertinente, que el gobernador no podía ser juez y parte. Escuchemos a Jorge Luis Cordero. Muy acertada, mi estimado Edgar, esa determinación, puesto que no se puede ser juez y parte a la vez. Una persona que está en el gobierno que tenga un presupuesto a su disposición y una cantidad de infraestructura tanto económica como burocrática, no, claro, fue la mejor determinación. Yo creo que nuestro departamento anhela que todas las ollas podridas, que todo hecho de corrupción que se ha venido tejiendo, no solamente en el anterior mandato y en este, sino también hace muchas décadas. Todos esos actos de corrupción tienen que salir a la luz pública y los cordobeses tienen que saber cuáles han sido los que han defraudado el departamento durante muchas décadas. La ley y la justicia están en mora con los cordobeses por ese sistema. Muy bien, él es Jorge Luis Cordero del partido ASI. ¿Qué dice Gina Bello? También candidata a la Cámara de Representantes. Dice que sencillamente quien la deba, la debe pagar. Es muy lamentable, muy triste lo que ha sucedido con el gobernador, pero que ojalá que aclare toda esta problemática. Bueno, yo pienso que tras todos estos hechos de corrupción en Córdoba, debe que pague el que tenga que pagar. Y si esta es la decisión de la Procuraduría, ellos tendrán sus motivos y sabrán el por qué. No creo que estén de pronto improvisando en esto. Ya deben tener algunos indicios de que algo falló en la labor de nuestro gobernador. Y bueno, espero que todo llegue a su fin y que los resultados sean los más positivos para el departamento. Entonces, creo que sí estoy de acuerdo porque sería entorpecer el funcionamiento de este ente de control y que el proceso llegue a su fin y que realmente pague el que tenga que pagar. Gina Bello, candidata a la Cámara de Representantes, que dice el candidato a la Cámara por el movimiento Unidad Democrática de la alianza Voto Decente que aglutina a varios partidos alternativos de la izquierda del departamento de Córdoba. Además, ese es directivo de ADEVACOR. Jorge Bruno. Bueno, de verdad que la Procuraduría ejerce su control como Ministerio Público y eso es lo que necesitamos en Estado Social de Derecho que precisamente se cumpla con esto. Si la Procuraduría consideró pertinente porque así lo dice la Constitución, así lo dice la norma y está dentro de sus funciones, pues yo aplaudo la decisión del Procurador por lo menos en esta instancia en este momento donde lógicamente hay situaciones en el departamento de Córdoba de inestabilidad. Preocupa, sí, la situación de inestabilidad de gobernabilidad en el departamento, pero si es por el bien, lógicamente, pues estoy de acuerdo con la decisión del Procurador. Estamos auscultando el criterio de dirigentes comunitarios, cívicos, políticos del departamento de Córdoba, de partidos muy cercanos a la administración departamental como también de contradictores. hoy a propósito de un debate que se ha hecho por la prensa local a través del diario El Veridiano, radio y su sistema de redes sociales, pues hombre, hemos escuchado estas apreciaciones. ¿Qué dice otro candidato a la Cámara de Representantes por otro movimiento político? Junior Brieva ha dicho que es un tema muy delicado, muy triste, una situación embarazosa para el partido de la U, pero que ojalá esto se aclare lo más rápido posible. Hombre, es un tema bastante delicado y preocupante la decisión que tomó la Procuraduría con el gobernador de Córdoba, pero estamos esperando que todo se resuelva de manera positiva para el departamento de Córdoba, ¿no? Y la Procuraduría sabrá por qué toma esa decisión. Bueno, amigas y amigos, eso es lo que dicen algunos dirigentes, algunos candidatos, algunos voceros de estas organizaciones en este bloque que han escuchado organizaciones de movimientos alternativos en la política del departamento de Córdoba que fueron convocados hoy para un debate público a instancia del diario El Meridiano de Córdoba. Estoy tratando de comunicarme con el diputado Jaime Bello, igualmente con Luis Gabriel de Giovanni para conocer la voz de ellos como dirigentes y diputados precisamente muy cercanos a la administración departamental. Las seis de la tarde y treinta y cuatro minutos, seis de la tarde y treinta y cuatro minutos. Voy a hacer el último intento aquí en esta comunicación a ver si tengo suerte con el doctor Luis Gabriel de Giovanni quien ha expresado su preocupación por la parálisis a la que se vería abocada la administración seccional. en la calle las opiniones también están divididas y las opiniones están divididas entre los que están de acuerdo con la suspensión y en los que no están de acuerdo con la suspensión. Hay voces estridentes, voces vehementes que reclaman todo el castigo a la corrupción. Hay voces más ponderadas y hay voces también de respaldo a la administración departamental. 6.35 minutos 6.35 Hoy allá en San Pelayo hubo conmoción susto y todo porque se registró un robo al interior de las instalaciones del Banco Agrario. Allí en la carrera séptima 529 del barrio Boca Grande de esta localidad. El coronel Carlos Humberto Raspavón comandante de la policía metropolitana confirmó que pasadas las 2 y 30 de la tarde tres hombres armados llegaron a la sede bancaria como en las películas del viejo oeste intimidaron con armas de fuego a las personas que allí regresaban a esa hora algunas transacciones. los delincuentes procedieron a adoptar el dinero de las dos cajas que se encontraban funcionando a esa hora. Se llevaron un botín de 11 millones 186 mil pesos. También se llevaron dos teléfonos celulares. Una de las funcionarias del banco sin que los delincuentes se dieran cuenta lograron activar el botón de seguridad el botón de pánico el botón de emergencia pero los delincuentes sospecharon y salieron corriendo huyeron antes de que llegaran las autoridades. La policía de inmediato montó una operación candado así se llaman estas operaciones luego envolventes en busca de los delincuentes sin resultados. A esta hora son revisadas las cámaras de vigilancia también en Bogotá a través del sistema de larga distancia se busca sencillamente confirmar la identidad de las personas que asaltaron el banco allí en San Pelayo porque hay una red de monitoreo nacional entonces cuando sucede un atraco de estos en Bogotá se dan cuenta en otras ciudades se dan cuenta y los medios de comunicación reciben por lo general copia de esas videograbaciones las 6.38 minutos 6.38 minutos allí en Cereté delincuentes robaron 800 mil pesos de una estación de gasolina se han disparado los atracos ¿no? dos sujetos a bordo de una motocicleta pues cometieron un robo en la estación de gasolina que está ubicada en el corregimiento Manguelito llevándose 800 mil pesos uno de los delincuentes le propinó un golpe en la cabeza a uno de los bomberos con un revólver porque el hombre se oponía y estaba sencillamente forcejeándole y que te vas a venir a robar aquí la plata y la cosa ¡ah! que te vas a poner de alzado le dijeron mientras le pegaron un cachazo en la cabeza ahí el hombre está exhibiendo todavía el golpe las autoridades también pues recibieron las explicaciones los testimonios del personal que trabaja en esta estación sencillamente para hacer los retratos hablados y darse a la persecución a la ubicación 6.39 minutos mi querido Eri vamos entonces a mensajes institucionales y comerciales y ya regresamos una pausa activa con Senu Radio www.senuradio.com desde Córdoba Colombia mi tierra planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad AMUSIM acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes AMUSIM asociación de municipios solidarios y sostenibles AMUSIM surtipollos y desechables del Sinú donde podrás encontrar pollo entero pechuga pernil visto pescado alas de pollo colombina y todo lo relacionado con desechables visítenos en la calle 22 diagonal al colegio militar teléfono 785 1124 surtipollos y desechables del Sinú y desechables del Sinú por compras superiores a 30 mil pesos el domicilio es completamente gratis en dos mil dieciocho los colombianos elegiremos un nuevo congreso un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente en una justa electoral histórica www.senuradio.com en el cubrimiento total de las elecciones dos mil dieciocho con los candidatos los electores las propuestas los debates las ideas para que nuestros oyentes y seguidores estén equilibradamente informados en las elecciones dos mil dieciocho www.senuradio.com el encuentro de dos mundos desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar es el encuentro de dos mundos que viene en el IVAN de tradiciones y acordeones de culturas y valores Senuradio en el contenido que te va a gustar Senuradio te informan que entienden y no la vas a cambiar Senuradio desde Córdoba mi tierra se transmite la señal Senuradio el encuentro de dos mundos Senuradio 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 el encuentro de dos mundos las seis de la tarde y cuarenta y dos minutos seis de la tarde y cuarenta y dos minutos se siguen presentando hechos intimidantes en San José Dure las autoridades han contabilizado sesenta y cuatro familias habitadas por desplazamiento debido a amenazas de un grupo que se identificó como autodefensas gaitanistas y según otros campesinos como la banda de los JJ pero también las autoridades han dicho que a partir de hoy la zona en donde se registró el asesinato del dirigente comunal pues ha sido militarizada y que será asumido el control de la situación durante estos días a partir de hoy en procura de permitir el retorno de las familias que fueron desplazadas al casco urbano de San José Dure las seis cuarenta y tres minutos seis cuarenta y tres minutos a esta hora me confirman que el señor Johnny Besaile y Erasmo Zuleta están inaugurando su sede en la cuarenta y una con carrera primera de la ciudad de Montería con bullicio bandas grupos de pintos y tambores y algunas expresiones folclóricas y que allí harán un pronunciamiento en torno a la suspensión del gobernador de Córdoba por parte de la Procuraduría igualmente me confirman que mañana la representante a la cámara por el partido de la U Sara Piedradita estará en los municipios de Puerto Libertador San José Dure y Monte Líbano en su actividad proselitista las seis de la tarde y cuarenta y cuatro minutos seis de la tarde y cuarenta y cuatro en comunicación Judile Simanca Herrera ahora Victoria Sandino Simanca Herrera ¿Quién es ella? Ella es una destacada dirigente de las FAR que se desmovilizó estuvo en la comisión de implementación de los acuerdos ha estado en una comisión especial que trabaja el tema de mujer y género además de esto está en la lista de este nuevo movimiento político aspirando al Senado de la República me dice que estará de visita también en la ciudad de Montería lo que muy pocos saben es que es natural de Tierra Alta es una líder política en la fuerza alternativa revolucionaria del común pues Victoria Sandino me alegra saludarla aquí en Serun Radio muy buenas tardes ¿cómo está ese Bogotá esta tarde? Buenas tardes un saludo afectivo para toda su audiencia y también para su equipo Bogotá está frío como siempre frío pero pues un buen clima claro un buen clima bueno y decidida mañana estar por acá por Montería Victoria Sandino así es en el día de mañana estaré en Montería habrá una rueda de 30 a las 9 y 10 ya tengo entendido y estoy conversando con muchas personas allá y también con un deseo bueno en el pueblo claro me dicen que usted estará reencontrándose con viegos compañeros de escuela allí en Tierra Alta con discípulos con viegas amistades mañana por la tarde efectivamente es que mis compañeros y compañeras de la promoción del 86 de nuestro colegio este ¿cómo se llama el colegio? ¿cómo se llama el colegio? José María Córdoba Codeba le decíamos antes Codeba ahora le dicen otro nombre pero es el mismo ah que interesante bueno Victoria Sandino ¿le preocupa la situación que está enfrentando ahora el nuevo partido de la FARC a raíz del asesinato de varios desmovilizados en Antioquia y en otro departamento las amenazas que hay en el valle de volar las sedes en fin efectivamente de enorme preocupación la situación que está ocurriendo con nuestros compañeros y compañeras en los territorios las amenazas que estamos recibiendo en a nivel nacional que están recibiendo ahorita de cara a la actividad proselitista han sido amenazadas algunas sedes entonces todo eso es tema de mucha preocupación empezando porque 36 hasta ahora 36 o sea en un año de implementación imagínense usted llevamos 36 compañeros que han perdido la vida que han sido asesinados más otro número significativo más de 15 familiares que también han sido asesinados compañeros claro una aclaración también si usted me permite Edgar si dígame Victoria bueno el caso nuestro usted habla desmovilizado realmente nuestra gente nosotros no nos consideramos desmovilizados nosotros hicimos negociamos un acuerdo de paz en La Habana durante más de 4 años para hacer un proceso de reincorporación a la vida civil donde justamente nos encontramos haciendo distintas actividades tanto productivas económicas sociales y bueno políticas también como esta pero mire la respuesta que hemos recibido es la muerte de tantos compañeros si señora eso es cierto oígame Victoria Sandino frente al tema de las circunscriciones especiales de paz que se enredó que han pensado hacer que piensan esperar determinaciones del alto gobierno buena voluntad del congreso en fin me ahí se va un poco la señal porque como usted entenderá que eso también es un poco malo la señal desde acá me está preguntando por las circunscriciones de paz exacto sí ah bueno esas circunscriciones especiales de paz que eran dedicadas exclusivamente a las víctimas pues el congreso les falló les falló y está a terza de segunda esta circunscrición nosotros aspiramos que el consejo de estado determine o o o examine de manera favorable porque es un derecho de las víctimas es un derecho que lo ganaron en en la mesa de negociación porque dijimos que las víctimas eran el centro del del proceso de la paz y del acuerdo en su conjunto y bueno esto es lo mínimo que se podía reconocer luego de tanto sufrimiento padecimiento incluso de haber perdido casi que sus derechos y su ciudadanía claro claro bueno frente a ello si persiste la negativa del congreso del gobierno nacional entonces que hacer tendremos que seguir luchando allí no hay otra alternativa por un lado las víctimas tendrán que expresar su rechazo su manifestación como lo han hecho con tanta dignidad a lo largo de todos estos años de conflicto pero también en el congreso quienes vayamos quienes seamos personas democráticas quienes estemos a favor de la paz tendremos que saldar esa deuda del congreso de la república para con las víctimas Victoria Sandino ¿qué le preocupa del departamento de Córdoba hoy por hoy ahora que usted es candidata al senado? Me preocupa normalmente la se nos está yendo el sonido es histórica es histórica yo tengo 31 años que no voy a mi departamento que no voy a mi región y cuando salí fue la misma situación una situación de violencia de persecución de asesinato a dirigentes y a líderes sociales y esas mismas estamos hoy de despojo de descierro de las comunidades incluso mi propia familia fue despojada y desterrada de sus territorios una situación muy compleja difícil este tema de la violencia algún problema especial que le preocupe hoy he escuchado por ejemplo en un debate con candidatos a cámara y a senado que promocionó aquí y realizó el meridiano de Córdoba voces por ejemplo algunos se preocupan por el tema de la salud otros por el tema de la educación otros por el tema de infraestructura vial escúseme que no le escucho bien qué pena con usted tranquila tranquila ¿me puede repetir? sí algún problema de los problemas de los tantos problemas que tiene Córdoba que le preocupen y que crea usted que amerita adelantar desde el Congreso de la República una acción especial de carácter legislativo de control político en fin efectivamente tendremos que adelantar muchas acciones no solamente de control político sino de reparación de las víctimas de reparación a estos territorios que históricamente han sido flagelados por este fenómeno que es tan doloroso el fenómeno del paramilitarismo pero también como tan fuerte es el tema del paramilitarismo como lo es el tema de la corrupción en nuestro departamento esto tendrá que tener un control político pero también acciones concretas que permitan superar esas condiciones claro me entiendo bueno como tenemos algunas dificultades hombre en la comunicación en la señal pues estaremos mañana pendientes por aquí de su visita para hablar detenidamente de otros temas Victoria Sandino mañana cumple su agenda en Montería y Tierra Alta que ha pensado hacer el domingo claro que sí ya mañana estaremos allá también estaremos en mi pueblo y con mucho gusto estaremos intercambiando con toda la población con amigos amigas con compañeros y con profesores de mi colegio y sí hola ahí estaremos entonces bueno mil gracias muy amable muy amable bueno ella es precisamente una de las integrantes de la dirección nacional de fuerza alternativa revolucionaria del común victoria sandino palmera estará mañana por aquí por estos lados las seis cincuenta y cuatro minutos seis cincuenta y cuatro minutos nos vamos ya para la despedida no hoy es viernes y vamos a ver hombre que nos dice el diario el espectador en su primera página miren ustedes la sede del partido Farencal y no tiene protección dice René Nariño hayan cuerpo de bebé que habría sido lanzado al río cauca por sus padres un soldado muerto por ataque en base militar en teorema norte de santander geólogo que analizó suelos en chirajará dice que caída del puente no fue por el terreno defensoría alerta por casos de feminicidio en el chocó judicatura dice que juez del caso interbolsa tiene apoyo pero evalúa nuevas medidas coca cola propuso reciclar el ciento por ciento de sus envases para el año 2030 interesante procurador dice que corte continúa con competencia para juzgar aforados crean un grupo de expertos mundial para mejorar la salud global el COI que es el comité olímpico internacional reduce a 111 los rusos con opciones de estar en olímpico de invierno papa denuncia en perú cultura machista que pisotea dignidad de la mujer hay una noticia que no queremos soslayar porque es muy importante para el departamento de córdoba y especialmente para la región del san jorge y también para el municipio de ayapel y tiene que ver con que el ministerio del medio ambiente y la presidencia de la república firmaron el decreto que declara la ciénaga de ayapel en el departamento de córdoba como un sitio ranzar una decisión que blinda este importante ecosistema la decisión incluyó más de 54 mil hectáreas como humedal ranzar una figura internacional que protege sistemas acuáticos al obligar que exista en ellos un aprovechamiento sostenible que permita su conservación la ciénaga de ayapel hace parte de la depresión mamposina y en ella confluyen grandes ríos como el cauca y el san jorge por esta razón la ciénaga es un punto clave para la reproducción de peces la regulación de caudales y la fertilización del suelo además además al estar enclavada entre el pie de monte y la trifurcación de la cordillera occidental es un lugar rico en biodiversidad de hecho la ciénaga alberga el 27% de las especies amenazadas en el país y el 1,2% de las especies de mamíferos amenazadas en todo el mundo de hecho la ciénaga de ayapel como buena parte de la ciénaga de la depresión momposina es un lugar fundamental para la cría de pescado sin ella 52 especies entre las que se cuenta el emblemático boca chico no tendrían donde dejar sus huevos así si la ciénaga se acaba no solo grandes especies se quedarían sin alimentos sino también las comunidades aledañas tras la declaración la CBS deberá diseñar el plan de manejo ambiental que permita conservar el complejo de ayapel que hoy prácticamente sufre una grave contaminación con mercurio con otras sustancias pesadas y además pues es objeto de un plan especial de reforestación sólo esperamos que esta declaratoria cumpla los objetivos trazados a nivel internacional por la convención Ranzar y que la ciénaga se recupere como se debe recuperar intensa actividad proselitista adelantarán este fin de semana candidatos de toda naturaleza hoy me llamó la atención que el doctor Rubén Darío Taballo es alcalde del municipio de Planeta Rica me dijera mire estudios que yo los escucho en la tarde allá en Planeta Rica que bueno que bien doctor y cuéntenos que novedad tiene me dijo no sencillamente yo quisiera destacar que mi movimiento respalda a la senadora Nora García Yaguadín Manzur a la Cámara de Representantes le pregunto a Rubén Darío Taballo porque ustedes respaldan a Nora García Yaguadín Manzur tengo entendido que les ayudó mucho en vías en infraestructura en proyectos y que están muy agradecidos Claro Edgar como te decía la senadora Nora García ha sido una senadora que ha contribuido al desarrollo del municipio de Planeta Rica cuando yo estuve de alcalde nos colaboró con innumerables proyectos los cuales fueron ejecutados y entregados a la comunidad de Planeta Rica y ahora en esta oportunidad también acaba de aprobar un gran proyecto de pavimentación para el municipio entonces nosotros más que agradecidos estamos con la senadora también apoyando y ayudándole porque necesitamos que el municipio siga desarrollándose y contar con ella para próximos años con recursos importantes para que el municipio siga la marcha que trae Bueno Rubén Darío tamaño exalcalde de Planeta Rica y no olvide mi querido Carlitos que si se va en taxi ahora tiene que pagar mil pesos más en horas de la noche después de las nueve porque el reajuste es solo de quinientos cuarenta pesos antes de las nueve de la noche cinco mil quinientos a todos ustedes mis gracias que Dios les siga bendiciendo que Dios nos siga protegiendo que tengan el mejor fin de semana Música Música Música